buenas tardes buenas tardes amigos de youtube qué tal cómo están mil gracias por seguirme los que me están siguiendo y los que no lo han hecho verdad por favor síganme vamos a mostrarles aquí la zona donde yo trabajo yo trabajo para el gobierno del salvador entonces vamos a mostrarles por aquí verdad mis lugar de trabajo qué tal cuéntenme cómo han estado todos cómo va todo cuéntenme muchachos qué tal cómo les ha ido este vamos a como les decía vamos a este a hacer un videíto aquí verdad y todos los que pueden ahí déjenme la manita arriba por favor que es muy importante para youtube así de que por favorcito verdad déjenme la manito ahí hacia arriba verdad y a los que no les guste el vídeo pues hacia abajo también verdad este me encuentro en el salvador estamos aquí haciendo este videíto para que vean este lugar aquí donde yo estoy trabajando es un es un predio donde hay donde hay vehículos chatarra verdad que ya quedaron en desuso que ya el gobierno ya no los usa eran vehículos que utilizaba el estado verdad y ya no lo usa entonces ya están en calidad de chatarra ya se lo voy a enseñar ya lo van a ver por el momento les voy a enseñar unos árboles que hay aquí aquí hay varios árboles pueden ver aquí los árboles está miren ve que está hay una un árbol de papaya que no tiene papaya como no ya tiene una se le ve una ya y este árbol frondoso de conacaste miren qué belleza más grande esto es hermoso esta sombra aquí en estos árboles aquí dan ganas de respirar va a respirar rico existe un palo de guayabas también así de que para todos los hermanos salvadoreños y centroamericanos verdad que están fuera de nuestros países verdad en otras latitudes de la tierra verdad que se yo estados unidos donde está la mayoría italia otros en australia otros en canadá y en diferentes partes del mundo otros están en catar otros en como se llama en japón en china donde no hay un salvadoreño en todas partes del mundo siempre hay un salvadoreño por ahí que se reporta verdad entonces para que se acuerden miren estos arbolitos aquí pero les quiero enseñar este miren qué grande es una ceiba tal vez se recuerdan de la ceiba verdad una ceiba pero grandísima miren qué cholotona que chola como decimos nosotros los salvadoreños pero es una ceiba pero súper grande lindísima la ceiba aquí provee de unas sombras pero ricas y ahí anda la carreta y ahí se llama la perrita que me ayuda a cuidar aquí está la carreta en carreta y anda la carreta anda patrullando conmigo es muy buena la carreta para vigilar buenísima y aquí está la ceiba miren es una ceiba súper hermosa ustedes ya conocen las ceibas como se hacen verdad esta ceiba al parecer se ve pichoncita se ve que todavía comienza a vivir no tiene muchos años de vida es como cuando una cipota verdad va creciendo y va creciendo verdad así son también los árboles miren esta ceiba que bonita verdad hermosísima la ceiba yo creo que ya no logro abrazarlas no yo creo que entre dos tal vez se abraza y entre dos ya no ya no logramos abrazar la ceiba está súper súper grande grandísima ya está gordita verdad así de que así de que esté estos árboles y ustedes recuerdan serán se hacen pero frondosos y hermosos y grandote verdad grandes ramas que tiene también así de que miren aquí lo estoy mostrando la ceiba ya tiene una distancia prudencial bonita la ceiba verdad hermosísima hay más de algunas a recordar verdad cuando es que la mayoría de gente que se han ido son de campo la mayoría verdad pero en las ciudades y ustedes recuerdan siempre en las plazas públicas siempre hay una ceiba verdad no no sé cuál es el sentido pero siempre había una ceiba verdad todo el tiempo había una ceiba en las plazas públicas así de que miren pues aquí tenemos una ceibita que es pichoncita verdad comparado con el con el cómo se llama con con el porte verdad con la con la altura que agarran las ceibas verdad y allá está un riachuelo miren que ya les voy a enseñar también un riachuelo pero rico yo ahí me baño que es súper lindo ese riachuelo de agüita cristalina verdad rica y hay un árbol de ahí que está ahí también que es alimentado ahí por por el riachuelo que no sé cómo se llama ese árbol si yo he preguntado y no y nadie sabe cómo se cómo se llama ese árbol dicen que no saben verdad no sé de que no no sabemos cómo se llama ese árbol no sé tal vez de alguno de ustedes lo conoce verdad miren ahí está el árbol alguno de ustedes también lo conoce y allá está la famosa caña caña brava verdad aquella que está allá es la caña brava esa es la famosa caña brava que se la comen los animalitos verdad las cabritas y quiero contarles que aquí también hay cabritas aquí tenemos cabritas también ya se las voy a mostrar yo creía que este árbol era un un amate pero no es un amate pero miren qué hermosa las raíces que tiene miren el sistema de raíces que tiene súper hermoso verdad miren cómo es igual que la rama verdad solamente que el asta le quedó corta pero miren las raíces también de los árboles como se ponen igual que las o sea se ramifican pues igual que las valga la redundancia verdad igual que las ramas verdad así como decía Cantinflas valga el gerundio jajaja así de que ve es una hermosura de árbol también pero no es amate la verdad no sé qué podría ser pero miren esas raíces bien bonitas ahí como para sentarse uno allí hasta figuras alguien que sea artista verdad que sea escultor hasta figuras puede sacar aquí de seres humanos verdad hasta figuras sexuales se pueden sacar aquí miren aquella que está allá pues esa ahí se puede el que echa a andar la imaginación puede hacer cualquier cosa ahí miren aquí está esta otra raíz aquí ve parece que fueran unas piernas de mujer así de que cualquier cosa se puede sacar de esto y aquí está el riachuelo verdad que les estaba hablando miren ahí está el riachuelo si oye el ruidito del agua donde va verdad miren pues ahí está y en cabal si oye el ruidito donde va el riachuelo hacia abajo verdad va hacia abajo el riachuelo miren miren que belleza miren como es la naturaleza verdad está rica verdad uff me iba a caer ya andaba parando las patas allí miren pues aquí está está la posita donde yo me baño miren que rica rica la posa verdad les voy a mostrar en otro punto para que la vean bien vamos a ver y allá miren allá está el portón de entrada allá hay otro palo de Conacaste allí nos guarecemos nosotros ahí en aquel árbol de go ahí está tenemos una pequeña champita ahí ahí nos vamos cubriendo del sol y de la lluvia verdad y ahí cocinamos nuestros alimentos también porque puedo cocinar les cuento es buen cocinero también un día les voy a hacer un video cuando estoy cocinando miren aquí está la posita miren que rica aquí me vengo a bañar yo en esta posita aquí está la posita ve rica verdad ahí me tiro yo y pasamos nadando ahí él me baña esa posita bien rica así de que vean el riachuelo que rico a estas horas aquí en El Salvador hace una calor terrible le dan ganas de estar ahí metido super rico y allá anda la carreta y allá miren allá está la chatarra ya que les digo que estamos cuidando aquí en este predio en esta la chatarra son vehículos ya vehículos que ya quedaron en desuso ya que ya no funcionan ya el motor se les fundió ya les hicieron cambio de motor y todo eso y ya se acabaron verdad miren ahí están un montón de vehículos son bastantes y por allá vean están las cabras así de que les vamos a enseñar las cabras también están las cabritas para que las vean ahí están miren son peliwey tal vez alguien recuerda los peliwey verdad aquí están los peliwey miren están los peliwey ahí andan los pajaritos comiendo saben que pasa porque los pájaros se acercan ahí porque cuando ellos van comiendo van comiendo el monte o el zacate o la amalenza o lo que sea este los insectos vuelan los insectos brincan verdad entonces ahí aprovechan los pájaros para comerse a los insectos verdad así de que la naturaleza es perfecta se matan como decimos en buen salvadoreño se matan dos pájaros del mismo tiro verdad ahí aprovechan verdad ellos para comer verdad miren ahí están las cabritas miren pues y allá al fondo se ven son motocicletas que son calidad de chatarra también miren pues ahí están las cabritas así es de que amigos yo muy agradecido porque vayan a ver este vídeo les agradezco mucho verdad su participación aquí verdad con comentarios lo que ustedes quieran verdad y déjenme una manita arriba por favorcito les voy a agradecer muchísimo muchas gracias a todos los que han visto este vídeo se me cuida mucho bendiciones verdad que dios los bendiga a todos cuídense mucho bye bye un saludo